Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo, su ciudad Piensa que la alhambra solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido ella al suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Hay una chica que es igual pero distinta a los demás La veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Y no sé qué dice que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito ¡Noelia! Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia Y o Company à la playa Noelia, 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 Noelia No me queda ni siquiera. Mas yo la espero. No me queda ni siquiera. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. En mi voz igual que el niño, te pide con cariño, pero mía abrázame. Te quiero con ternura, con miedo, con miedo, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. En mi voz igual que el niño, te pide con cariño, pero mía abrázame. Te quiero con ternura, porque te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. La, 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 la Un libro quedará abierto, una carta se ha escribido De un árbol caerá la hoja y yo me alejaré de ti Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella Allí quedará mi amor, entre las paredes vietas Esa será mi casa, cuando me vaya yo Esa será mi casa, cuando te diga adiós Esa será mi casa, cuando me vaya yo El polvo sobre los mules cubre nuestras huellas El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor Un filio sin consumir, caerá sobre la mesa Se apagará su luz, y se cerrará una puerta Esa será mi casa, cuando me vaya yo Esa será mi casa, cuando te diga adiós Esa será mi casa, cuando te diga adiós Esa será mi casa, cuando me vaya yo Esa será mi casa, cuando te diga adiós Esa será mi casa, cuando me vaya yo Largo será el camino, en mi desolación Largo será el camino, en mi desolación Donde brilla el tibioso con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio, aún bajo la suave luz Las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es selva América Hoy encontré un lugar Para los dos en esa nueva tierra América Es América Todo el amor Todo el inmenso jardín Es esa América Cuán dios y suele de él Pensó en América Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas América Es América Es América Todo el inmenso jardín Eso es América Cuando dios y suele de él Pensó en América Cuando dios y suele de él Pensó en América Américas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la... Te tuve una noche de verano, yo estaba muy solo tú soñando, yo nada te quise confesar de mí, tú nunca quisiste hablar de ti. Nacieron las seis de la mañana, y un rayo de amor en mi ventana, de pronto el recuerdo de un hogar sin calor, hizo sentirme pecador. Vete, tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento, vete, por favor vete, no mires hacia atrás. Vete, aunque se muera mi alegría, aunque me seque en vida, vete, por favor vete, hazlo por mí. Lo que era deseo y aventura, se fue revistiendo de ternura. Pero una mañana pude huir de tu amor, como aquel que roba una flor. Vete, tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento, vete, por favor vete, no mires hacia atrás. Vete, aunque se muera mi alegría, aunque me seque en vida, vete, por favor vete, hazlo por mí. Vas a ver, hazlo por mí. Hazlo por mí. Hazlo por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!